¡Aplausos! 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 Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primera agonía Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz ¡Hola! Bueno y para que se encuentren ¿Cómo están las cosas? Si eso no es nada Porque esta es la parte de atrás ¡Amamos Pepsi! El mundo está al revés Si yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Elas se las saben? ¿Todas se las saben? ¡Vamos a ver! ¡Pero ayúdenme con sus palmas Todos los que están de público! ¡Vamos a ver las palmas arriba! ¡Va! 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 Que me atas sin cura A tu falda inocente Que me mantiene a oscuras El delirio en mi mente De cambiar tu figura Por otra diferente Te quiero Te quiero Te quiero solo porque a ti te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo a sangre y fuego Como dijo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Ahora No hay... Aquí, nunca hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Te quiero y nada más Tienes que voy a compartir Te quiero enseñar No hay... No hay gran ganas Muchas gracias para estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.